El ruido de las máquinas, ven, se nos cae bajo esas gafas del sol, ¿entiendes? No creo que ha sido un peor que no se defiende, todavía no me han escrito ni nada, no creo que un ángel aguarda la parada, el bus matará a los más unidos. Podrán creer en el dios, yo escribo todo eso, pero dime quién soy yo, pero confío en el universo. Y así descendí de la nube la que vivía, y aprendí que para mí la ilumina no es una moriría. Vivo en un mundo de una libertad, de un precio, procura que tus palabras se me parecen silencio. Yo veo cómo soportar el beso en esta mis atrofía, no hay lágrima en mis ojos, no me doy todo el día. Mi campo es el dolor, no hay tu brazo, no he faltado, se vuelve vuelvo a nacer, miras el puerto de un ciudadano. Yo era más feliz, sé que el niño y el carácter, y ahora lo hago todos, y hoy eran cosas como antes. Sé que mi defecto es pasajero, pero también sé que el dolor y más siempre representan tú donde eres. Llevo y me la calazón era, cambiaron el tiempo, sábado pa' la verdad, porque es tu bien. Soy una activista montada sin violada muerte, estivo besos, yo no lo mando en una pena verte. Infiernos de renadas, hablo y llevas un plan de alma, a la cadera te lo creas, sin que no vas a tener. Acusa es una brisa, el rumbo gris, se presenta como un ortero, pero solo creo en mí. Vuelve el armado, un moda, un turro de la urbe, y un fanto, un beso, un montón de guardia, se rube. Eso se especifica sobre el horizonte, una drogadita con discursa y no se bonde. No hay más que pasar, no hay más que nada, es tanto sufrido, cuando sufrido los ordenados de placer. Y para ver el arco y mis atensos, por toda la lluvia. Yo siempre torturando, me voy a besar por la vida. Y como algo en cuida, como en cuida, la vida es una, es quinta, quinta. ¡Gracias!